que aún amigos de coffee time pues que creen que estamos aquí en xilfa más allá de documentarles qué precios y eso porque pues está en la página oficial y los kioscos ya saben que hay descuentos para quintanarruenses en fin más bien los venimos a llevar a la venta qué bonita estás nerviosa entonces no bueno gracias qué hermoso ahí está qué padre a ver aquí sí es cenote hamacas visita al mar ok vamos para allá qué hermoso sí bueno hay mil cosas que hacer aquí la verdad es que es súper bonito todo ya saben este hay varios módulos está súper bien y todo el día todas las bebidas toda la comida miren hay cerveza y todo lo que se puedan imaginar vamos a comer rapidísimo porque se nos hace súper tarde y este y ya les muestro algunas escenas porque va a tener que guardar el celular vean qué hermoso y el tobogán vamos vean nos sentaron aquí junto a ella y está súper lleno todo vengan temprano nosotros no pudimos llegar temprano porque estaba bien llena la carretera la que pues donde está el tren maya y muchos arreglos entonces tomen sus precauciones y eso que salimos súper temprano y en inaudia fueron a pedir por allá atrás es buffet bebidas y limitadas pues están cañones el precio lo vale recuérdenlo y hay varios restaurantes y todo muy padre no manches qué rico bueno voy por lo mío ahora sí 2 pedí un taco y una quesadilla ahorita que ya se quitó la gente les voy a mostrar rápido el buffet está bueno hay muchas cosas hay desde hot cakes y pan francés hasta chilaquiles huevo arroz fruta verduras jugos lo que ustedes quieran miren la fruta le estoy pasando rápido porque ahí hay más fruta ahí están los jugos qué más perdón perdón algunos postres ah miren carnes frías después sigo al cérdito aquí hay algunas quesadillas las quesadillas aquí literal son las de queso y lo demás son tacos luego pan y bueno más limones y más pan francés menudo pancita y en fin para los que les gusten estas cosas y ya o sea pero bueno está realmente muy completo bueno ya me voy a apurar ya terminamos de desayunar y esta es la principal hasta el fondo está el mar vale voy a tener que guardar el teléfono porque si no no nos vamos a apurar son las casi las 12 y no vamos a disfrutar y la verdad es que también quiero ir a la torre esa los toboganes porque me quiero echar en los dos toboganes entonces pues ni modo los voy a tener que guardar y al final al final les hago un recorrido rápido de lo que vi sale a ver ay hay cervezas que rico limonadas hay de todo bueno a ver estos niños van a pedir una michelada por favor ay esta niña siempre va más fuerte bien ya una cervecita ya cuando terminen ponen sus vasos ahí bueno ahí las toallas y toallas está las toallas que te prestan para nadar ok entonces ahí las depositas y listo pues está padre no pues salud amigos vamos a disfrutar de este bello momento y les estaré platicando ahora si los voy a guardar no tenías que moverle este así hacia arriba si así para arriba y luego se abre y ya listo a ver voy a meter estos aquí no lo vayas a confundir pero porque eso hace la gente porque los deja ahí si hay donde poner los vasos bueno ya hicimos muchas actividades ahorita les voy a mostrar lo del parque porque ya recuperé mi celular pero llegó la hora de la comida y la van a las hasta las 5 de la tarde a ver voy a agarrar un poquito de varias cosas ahora si ya estamos por acá ya comidos mega comidos hicimos todas las actividades ahorita lo único que queremos ir a ver es si hay un cenote que dicen que está por acá no lo sé si ese aún se note pero vamos a investigar y este la verdad es que le hemos pasado bien es uno de los parques más tranquilos que de todos o sea es nada más la caleta y diversas actividades alrededor de la caleta y lo más intrépido pues es el el faro que está ahí con el tobogán que híjole se siente horrible o sea al final y nadie te lo dice caes así como al vasito del agua así ay no horrible muy mala experiencia pero bueno ya lo hicimos es impresionante como la gente toma o sea hay muchas bebidas de muchos sabores y también este la comida es demasiado no está tan bueno pero ahí en el faro mirador es donde está el tobogán y hay actividades como este de encuentro con las rayas y varias cosas que las cobran aparte entonces si quieren pues hay que tomar en cuenta esas actividades y si no bueno pues ya ustedes pueden gozar de la caleta con otro tipo de actividades por todos lados hay camastros también hay un área de hamacas la verdad es que para las personas de la tercera edad también está muy agradable y ahí está el faro ahorita me acerco un poco más ay no qué experiencia eh y muy organizados ya saben aquí pues estos porque siempre los organizan súper bien yo necesito una caminata al inicio del río entonces vean este es el parque o sea si hay muchas actividades como les decía unas gratuitas que ya incluye todo bueno más el buffet más el snorkel y etc pero hay otros que sí hay que son de paga como este de los manatís el nado con delfines este qué más fish therapy o sea varias cosas pero este también este deberían darlo gratis ahí y este es lo que estamos buscando la cueva maya yo les recomiendo traigan de estas chanclas para poder estar cómodos y esto para el celular aquí los venden carísimos aquí hay muchos lugares y espacios donde pueden descansar y aquí varias bajaditas donde bueno ya pueden tener su snorkel o agarran las las balsas y ya se van a recorrer todo nosotros hicimos todo 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 nos fuimos hasta allá al fondo la verdad es que pueden venir a comer a beber y a descansar aquí arriba de mí está el faro está impresionante bueno no tampoco miren una piedra que predice el clima qué interesante ¿no? esta también es una lancha que los lleva así como a pasear pero tiene costo cuesta mil cacho por persona y este pero ahí ya está el mar ahorita vamos a cruzar este puente para que vean qué bonito está mira no más que se me caiga el celular ahí sí órale uy qué bonito vean uy el mar está increíble y esa es la otra atracción esto de las lanchas que ahorita ya se ve que terminaron y este y tiene un costo de mil y cacho súper y vean todo eso bueno nos subimos a esa luego recorrimos nos fuimos por allí hicimos lo de la bici hoy se siente horrible como temblar y este los restaurantes y nos fuimos hasta el fondo hasta ahí hay tiroles así hay nada con esta hora está muy bien muy bien qué bueno ay bueno está vean qué bonito está súper bello no 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 pues esto sí está muy lindo bueno vamos por acá la cueva maya se noten ven los vasos qué padre me están esperando cueva maya todas las bebidas aquí hay cenotes son me imagino que los vas son respiraderos que conforme vas pasando órale los vas viendo wow qué padre interesante ok bolsas del río a la cueva el dorado uy pero está como sucio el agua o uy qué miedo pero sí se puede pasar porque si está así uy si está tétrico y si hay vida naovi oían acompáñenme no me dejen sola ah es una recibe fósil los restos y las huellas con razón he visto varios mande ¿sabías que esto puede ser una placa tectónica de hace millones de años y ahora sale ay calla eso sí a cada rato encontramos iguanas incluso en el paso de en bici habían iguanas cuatils entonces si los ven tengan cuidado ay mira qué bonito está hay las escalactitas o escalaguitas o esas ay los pisecitos qué bonito mira qué pasa este es un cenote expuesto o sea pues sí se llama cenote ventura ay queme la panza órale qué bonito está lindo vean bueno ay qué rico cuánta paz ay me dejan estamos en el vuelo de Chuck Key este se nota está bonito ay qué bonito a ver se van a meter ellos yo voy a cuidar las costillas está está lava ¿está lava? está lava bueno ahí van por acá salen del cenote es un recorrido muy pequeñito de tres minutos ¿no? de aquí al inicio del río está bien necesito caminar porque sí ya estoy mira hay otro cenote próximos baños sí por ahí por allá voy a explotar si no caminamos entonces sí mejor una caminadita rápida y aparte se siente padre ¿no? caminar aquí entre la selva y se empiezan a escuchar los ruidos del aterrecer este se pone interesante este lado es donde iniciamos cuando tomamos las bicis te dejan aquí y aquí inicias tomas tu chaleco y todo lo que necesites y ya inicias tu recorrido se pone muy muy padre es que es un menino que no es eso Aquí no me van a sellar mi piedra de valor Bueno, como pueden ver aquí Xelha es más de recorrer, de caminar, andar en bici, descansar, nadar muchísimo Y alguna que otra actividad más rústica, así de tirolesas, de snorkel, pues sí, como más relax Está muy padre, no, no, bueno, es de los parques más económicos, por lo mismo Y cada actividad, pues es extra, pero sí la van a pasar muy bien Como para descansar y todo eso, 10 de 10 Ya saben, que estos parques de Xcaret no fallan, la van a pasar increíble Ya caminamos por ahí Y ahora vamos para allá Ahí están las tirolesas, ahorita las vamos a ir a ver Y después ya volvemos a salir a los restaurantes ¿Ven? La gente se la pasa súper ¿Tienen algún tipo de evento? A lo mejor un casamiento, un bautizo, algo así Aquí también los hacen Y ahorita estábamos viendo que allá al fondo, mira, sí se ve Están haciendo uno de esos eventos Qué padre, ¿no? Ay, sí, yo, qué padre Qué padre todo Estamos pasando al área de las tirolesas Y al fondo ya vieron todo lo que hemos caminado Está el faro Ahí está Y ya nos fuimos ahí Entonces, como ven, pues pueden divertirse No es necesario que anden cargando el celular Y ya al final, al final, al final, al final Pues ya se dan una caminata Comen mucho Se dan en la caminata Y ya pueden tomar fotos, tomar video Para que no anden cargando con las cosas, ¿no? De, pues de esto que es tan delicado con las fotos y todo Así se puedan divertir Y realmente apreciar Porque luego nada más por andar tomando la foto Me apreciamos las cosas Entonces, pues así le pueden hacer Salen Hicimos todas las actividades La pasamos increíble A todo, todo, todo Nos subimos Todo lo nadamos En verdad estoy hipercansada Espero les haya gustado muchísimo Bueno Bueno, ¿qué les haya gustado? Y pues ya es prácticamente el último video de viajes que hago como Coffee Time Vlog Espero les haya gustado este recorrido Les digo, más allá de que vengan e invitarlos Pues más bien, pues literal, fue un vlog Y les mostré lo que nosotros estábamos viendo y viviendo Y bueno, pues ya pronto voy a cerrar el canal Con unos videos más Ya no muchos, a lo mejor uno o dos Y ya les estaré diciendo en ese video Pues que vamos a hacer en el futuro Y pronto pues ya vamos a estar en la Ciudad de México Pero, pues bueno Mientras, disfruten muchísimo este video Que les haya gustado mucho Déjenme su like y sus comentarios Déjenos me gustan las siglas Para que más gente conozca todos los videos que hicimos en tu video ¿Sale? Nos vemos en el próximo video de Coffee Time Vlog Bye, bye Besos Chau 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 Chau